Música Julio en la historia de Nicaragua es un mes de significativos acontecimientos que guarda la lucha del pueblo nicaragüense por su liberación de la dictadura somocista en la conquista de la paz y la democracia Música Dentro de esas efemérides se celebra oficialmente desde 1984 el Día del Estudiante Nicaragüense para conmemorar el asesinato de cuatro jóvenes estudiantes y más de 40 heridos por fuerzas militares de la dictadura de Anastasio Somoza en 1959 1959 marca digamos algo fuerte en la historia de Nicaragua y sobre todo en la ciudadanía de León en la ciudad de León y la Universidad de León sobre todo la UNAM León los estudiantes universitarios con todo el derecho que tienen los estudiantes de organizarse, de marchar, de estar al frente de su organización universitaria el CUN se manifestaron en las calles protestando por la dictadura porque realmente había un asedio a los estudiantes había persecución a los estudiantes y no había libertad para los estudiantes y esto convocó pues en un derramamiento de sangre por parte de la dictadura masacrando a los estudiantes en su propio recinto universitario frente a la universidad frente al consejo universitario frente al CUN y hubo pues el resultado de los compañeros que fueron acribillados a balazos esa masacre estudiantil ocurrió cuando la guardia somocista disparó contra una marcha que se movilizaba en las calles de la ciudad de León como forma de protesta al ataque perpetrado el 22 de junio del mismo año en el Chaparral, Honduras los estudiantes también exigían a la guardia nacional la liberación de varios estudiantes detenidos Esta es una matanza más que hizo el somocismo porque lo que andaban los compañeros de la universidad en León inclusive habían estudiantes de medicina lo que andaban es luchando para denunciar las atrocidades que hacía el gobierno somocista y la dictadura en todo el tiempo que estuvo al frente de este país mantenido por el imperialismo norteamericano entonces esto es una forma más de represión que tenía el somocismo y era matando a los compañeros que cayeron ese día y esta es parte del proceso que se venía desarrollando en Nicaragua de poder enfrentar con marcha, con denuncia todas las atrocidades que hacía el somocismo en su época Sergio Saldaña, Mauricio Martínez, Erick Ramírez y José Rubí fueron los cuatro estudiantes mártires que perdieron la vida su lucha se convirtió en un símbolo nicaragüense para las futuras generaciones estudiantiles esa lucha permanente de los estudiantes universitarios por la autonomía universitaria que luego se reflejó también en la lucha permanente de los estudiantes por la liberación de Nicaragua de la dictadura y obviamente el derecho que teníamos en ese momento de adquirir y tener una educación pública con calidad, gratuita hoy vuelvo a ver restituido en este gobierno o sea, ya no hay aquella lucha inclusive que en los años 90 los estudiantes tenían que salir a las calles para reclamar el 6% constitucional o que obviamente había una autonomía escolar que limitaba el derecho a la educación cobrando los aranceles, cobrando por las notas cobrando por los exámenes o sea, prácticamente una exclusión del sistema educativo nicaragüense hoy, con este gobierno comandante Daniel le compara a Rosario tenemos una educación pública gratuita con calidad que estamos trabajando para mejorar cada día los aprendizajes Bobeja es una universidad que obviamente tiene el acceso al 6% constitucional sin ningún trauma sin más que sentarse a distribuirlo adecuadamente por lo tanto los estudiantes hoy tienen condiciones adecuadas para estudiar nosotros mantenemos siempre y los estudiantes pues mantienen vivo esa memoria porque nosotros tenemos que siempre saber de dónde venimos por qué estamos en las condiciones que estamos y hacia dónde vamos entonces es la memoria histórica y los estudiantes la conmemoran con distintas actividades pero siempre recordando la memoria de los cuatro estudiantes que entregaron su vida porque hoy nosotros estemos en una Nicaragua libre en una Nicaragua que está trabajando por la educación de calidad y por la restitución de derechos a la población nicaragüense y fundamentalmente la educación desde la educación infantil hasta la educación universitaria y ese es el compromiso que se ha asumido pues desde las universidades de mantener esa memoria histórica y trabajar siempre con el compromiso de formar profesionales para el pueblo de Nicaragua La sangre de los estudiantes caídos en la masacre del 23 de julio de 1959 puso el sello de la participación estudiantil revolucionaria en las aulas de clase, en los barrios, en las comarcas, en las fábricas, en la guerrilla contribuyendo al triunfo de la revolución popular sandinista y a la construcción de una nueva Nicaragua Siempre será 23 Siempre será un heroico Avanzando siempre Sin retroceder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!